Así es, nos encontramos en la playa Arica, aquí en el distrito de Lurín, frente a la vivienda de la familia Villarán. Como recordarán, aquí en este edificio vive la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. Y como bien lo has recordado, hace algunos días se vio pues un video en donde ella estaba disfrutando del verano, del sol en una piscina. Esta piscina no existe más y ha quedado en estas condiciones, ustedes pueden ver. Luego que la municipalidad del distrito de Lurín, a través del área de fiscalización, lo ha rellenado con arena y montículos porque estaba construida en una vía pública. Vemos por ejemplo que esto es lo que queda de la piscina de la familia Villarán. Y los trabajos no solamente están en este sector, sino así como estas, 16 vecinos estaban invadiendo, según la municipalidad de Lurín, espacios públicos. Y habían construido también entre muros de construcción, piscinas. Acá por ejemplo, a un costado estamos viendo que otra piscina, que está ubicada al costado de la vivienda de la familia Villarán, está también siendo en estos momentos demolida porque es espacio público, es una zona de uso público, de dominio público, que lamentablemente los vecinos habían invadido, según lo que nos refiere la municipalidad de Lurín. Y cómo podemos comprobar eso es a través de estos postes de alumbrado público. Por ejemplo, si ustedes ven, ese poste sería el límite, el lindero de la calle, de la zona que da hacia la playa. Y está, en este caso vemos el poste dentro, aparentemente, de una vivienda y detrás de la piscina. Es decir, todo el sector hacia el oeste, hacia el mar, había sido invadido por los propietarios. En este caso son 16 vecinos, 16 familias, 16 casas que habían extendido su dominio, su propiedad, bueno, en este caso invadiendo la propiedad a esta zona. Vemos, por ejemplo, que solo quedan restos de lo que era una acomodada piscina. Vemos acá, por ejemplo, parte de la parrilla que seguramente en algún momento la exalcaldesa disfrutaba de la piscina del sol haciendo la parrilla, pero ya no va más. Vamos a conversar con el gerente de fiscalización de la municipalidad de Lurín, el señor Edgar Belleza, que nos va a dar mayores detalles con relación a esta intervención que se está realizando, repetimos, no solamente en la vivienda de la exalcaldesa Susana Villarán, sino en varias casas que se encuentran aquí frente al mar. ¿Cómo estás, señor Belleza? Buenos días. Buenos días. ¿La operación de guía, en qué consiste? Bueno, como ya se ha manifestado en anterior oportunidad, nosotros estamos realizando la liberación de este espacio público en la zona de Playa Rica, hecho que ya fue denunciado hace aproximadamente 10 días por uno de los medios de comunicación. Nosotros al tomar conocimiento a través de este medio, de la ocupación indebida sin autorización municipal de este espacio público, iniciamos un procedimiento administrativo sancionador notificando a 16 vecinos colindantes a la propiedad de la señora Villarán, quienes también venían ocupando de manera indebida sin autorización municipal esta zona de recreación de la Playa Rica. El límite se puede ver a simple vista por la altura de los postes, ¿verdad? Exactamente, como usted podrá apreciar, existe un tendido de servicio público que vendría a ser el de energía, ahí están los postes instalados, entonces eso nos da mayor precisión de que existe una vía en esta zona de recreación de la playa, que ha sido prácticamente tomada por los propietarios colindantes a la propiedad de la señora Villarán, incluyéndola a ella también, ¿no? Entendemos que la municipalidad había multado justamente por invadir espacios públicos, y también en este caso de la señora Villarán o la familia de la señora Susana Villarán, porque ha construido más de lo debido, con más pisos. Bueno, eso está todavía en evaluación, toda vez que iniciamos el procedimiento sancionador también, para poder determinar si es que el piso superior de la edificación se encuentra contenida dentro de la licencia de construcción que tiene la edificación de propiedad de la familia Villarán, ¿no? Eso lo estamos determinando con el área técnica de la municipalidad. Así es, entonces son 16 casas que van a ser ya demolidas, ya se ha iniciado con las primeras, en este caso también la parte de la zona donde ocupaba la señora Villarán y tenían una piscina ahí, ¿verdad? Exactamente, bueno, hemos iniciado por este extremo de la calle, que es justamente la casa de la familia Villarán, vendría a ser la segunda contigua, y bueno, sí, venía dentro de esta ocupación de espacios públicos, se encontraba una piscina, se encontraba una zona de parrilla, grasa y un cerco que delimitaba la propiedad, ¿no? ¿Han tenido contacto ustedes con la familia Villarán? ¿Qué les han dicho? ¿Han notificado previamente cuando han iniciado estos trabajos hoy día? Bueno, como le dije, hace 10 días se inició el procedimiento notificando a los 16 vecinos colindantes a esta propiedad, incluyéndolos a ellos, para que tomen conocimiento de la infracción que nosotros habíamos detectado como ocupación de espacios públicos, ¿no? Dentro de esa notificación, quien se ha personado es el señor Álvaro Villarán, quien ha ingresado un documento indicando que él es el que se va, se apersona o se acredita como responsable de las infracciones que se pudieran cometer, ¿no? Ok, muchas gracias al señor Edgar Belleza, gerente de fiscalización de la municipalidad del distrito de Lurín. Vamos a seguir recorriendo las otras viviendas porque los trabajos de demolición continúan aquí también y podemos ver, por ejemplo, que hay algunos vecinos que están afuera esperando que también puedan ingresar la máquina, pero tenemos una pregunta de estudios. Gracias, Américo. Mira, en principio, ya la municipalidad de Lurín, Américo, luego que se viralizaran las visas de la exautoridad de ir tomando el sol y disfrutando de su enorme piscina, ya la municipalidad de Lurín anunciaba que se iba a proceder a la recuperación del espacio público. Pero por sí la suspicacia, Américo, ¿cuántas viviendas, en cuántos inmuebles se está recuperando el espacio público porque se haya, por ejemplo, construido una piscina en donde no correspondía? Te lo digo porque no solo se trata de una vivienda de Villarán, sino que hay en varios inmuebles, ¿verdad? Así es, María Jesús. Si hacemos un paneo desde la máquina que está trabajando allá hacia la derecha, un paneo, vemos que toda esta zona ya la máquina ha ingresado y ha retirado lo que ocupaba acá. Este es un jardín. Incluso estos palos que estamos viendo acá, estos eran unos columpios que estaban aquí en el jardín, columpios para niños, una zona de recreación que también, según el funcionario, pues obviamente estaba en espacio público. Incluso vemos acá un pozo que se habían instalado aquí. Y ahora vamos a ver también, continuando al lado derecho, son otras viviendas que también están en estos momentos iniciándose la demolición del cerco perimétrico. También, según la municipalidad, pues han, esto es parte de dominio público, es una vía pública que lamentablemente algunos vecinos están, han estado utilizando por muchos años. Vemos acá, por ejemplo, que la maquinaria está iniciando la demolición de esta parte, de esta vivienda, en donde también al interior hay una piscina. Podemos observar desde acá un GRAS, zona de esparcimiento, y también al interior hay una piscina. Y sí, de acuerdo a la delimitación que nos señaló el funcionario de la municipalidad de Lurín, el poste está hacia atrás, que sería el límite de la calle, y del poste hacia donde estamos nosotros, hacia adelante, hacia la playa, sería espacio público. En estos momentos vemos que la máquina pesada ya está iniciando también la demolación. En todo caso, efectivamente, pues son 16 viviendas, lo que ha señalado el funcionario, que van a ser demolidos la parte que está invadiendo hacia la vía pública. Y no se trata solo de la casa de la familia Villarán, sino que también son otras viviendas que han estado extendiendo sus dominios, afectando la vía pública. Vamos a conversar con algunos vecinos con relación a lo que está ocurriendo en estos momentos sobre la situación que está pasando. Caballero, buenos días. ¿Usted es propietario de esta vivienda? Bueno, soy propietario de un departamento. ¿De acá, de esta zona? Sí, sí. La municipalidad está demoliendo porque señala que esta zona es vía pública y menciona también que del poste para acá es zona de dominio público y que habrían ustedes aprovechado el espacio para poner algún, en este caso, piscinas, áreas verdes. Bueno, si usted analiza la línea de la playa y la línea de propiedades, usted puede ver que, por ejemplo, detrás suyo hay una serie de propiedades que están fuera, pero allá no les hacen nada. Atrás mío hay una serie de construcciones que son negocios de restaurantes, etc. Tampoco les hacen nada. Es evidente que esto es una venganza política para una señora que tiene algún problema político con algún miembro de la municipalidad. Y entonces eso nos hace a nosotros víctimas o, digamos, daño colateral. De el esfuerzo que está haciendo la municipalidad por dejar evidenciado cierta actitud que esta señora está tomando con relación a su comportamiento. Ok, muchas gracias. ¿Su nombre, señor? Carlos García. Bueno, el señor Carlos García ha dado su versión en el vecino, pero lo que es cierto también, María Jesús, es que lo que él ha señalado de que la parte trasera y más adelante también hay viviendas que tienen el mismo fin que se estaría invadiendo ese espacio público. Con esta información retornamos a los estudios. Claro. Es que... Es que...